Un grupo de Kiltros serán los encargados de resguardar la seguridad de todos los vecinos en nuestra comuna. Se trata de la primera brigada canina de perros vagos que formarán parte del equipo de seguridad ciudadana. La iniciativa del alcalde de Maipú, Cristian Vitori, busca disminuir la cantidad de perros vagos en la comuna, fomentar la tenencia responsable y lograr una mayor empatía con la ciudadanía. Yo diría que la buena noticia es la señal potente que estamos dando a la comunidad respecto del tema de la tenencia responsable de mascotas. No solo han tenido un entrenamiento para colaborar en seguridad ciudadana, sino que también estamos mostrando el respeto a la humanidad con los animales en esta política pro-animales en la comuna de Maipú. Los perros rescatados estuvieron acompañados de un grupo de funcionarios delta de la seguridad ciudadana y del instructor Luis Aguayo. La brigada canina Kiltra realizó una serie de demostraciones de sus nuevas técnicas de adiestramiento, entre las que destacan el cómo formarse, hacerse los muertos, dar la mano, entre otras habilidades, las cuales han logrado tras un mes de arduo entrenamiento. Al mes que llevo trabajando con él ya tenemos una muy buena relación. Él me eligió a mí, yo lo eligí a él. La verdad que ellos lo eligen a uno. Así que hemos tenido una muy buena relación. Él ya está emitiendo las órdenes, asumiendo, ¿verdad? Esta primera acción, tanto en Chile como en el mundo, busca proyectarse en el tiempo y que este exitoso programa pueda replicarse en otras comunas. Este proyecto cuenta con un piloto de 10 canes y para el 2014 va a completar una brigada canina de 70 perros. Hoy día nosotros creemos que este es una iniciativa altamente valorable, que cambia las conductas de los individuos y que además genera una mayor protección tanto del personal como de nuestra comunidad. Por lo tanto, es un proyecto que nosotros esperamos se mantenga en el tiempo y un proyecto que sea también emulado por otras comunas que también tienen las mismas situaciones problemáticas de tener perros abandonados en la vía pública. Nuestros vecinos hoy pueden estar más tranquilos ya que estos perros están listos para volver a las calles, pero ahora para combatir la delincuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!